Y para comenzar amigos Recuerdo haber tenido el gusto de presentarlo Por primera vez en Chile Hace algunos años Cuando era una figura emergente Hoy está convertido En toda una estrella La primera figura del pop moderno de Italia Surgió De las gradas de un festival de la canción Tan importante como San Remo Y en dos oportunidades fue un triunfador Él ha escrito así Sus propias historias Y en la tierra prometida Se ha movido con gran éxito Porque son cosas de la vida Cosas que solamente puede cantar Con Eros Eros Ramazzotti Hola ¡Suscríbete! 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 Entonces, esperas, esperas Si hay un silencio para un pen Y un muro, Dios de vida Que lleva donde hay música Que algo sucederá Toma esta libertad Que te lleva donde va Mira, donde hay música Hay bravos, todo el fin Y si a veces calo, frío Después se encontrarás Y en el alma encontrarás Donde hay música Y en el alma encontrarás Y en el alma encontrarás Un sueño más que convertirá Donde hay un habitat Que hasta el cama Donde va Y mira, donde hay música Y aún me falta, sí Oh, mira Con la sorpresa de la nube Después encontrarás El alma encontrará Donde hay música Estar yo Después encontrarás El alma encontrará Donde hay música Donde hay música Estar yo Después encontrarás Donde hay música Donde hay música Estar yo Te levantó de la música Me está hecho contigo Gracias Gracias